La Armada Nacional confirmó que se activó un mecanismo de búsqueda que lleve a dar con el paradero del pescador identificado como Erick Leona Rentería, quien después de la aparición de delincuentes de mar fue llevado en contra de su voluntad con rumbo desconocido. Se activaron unos grupos de búsqueda, específicamente sobre la bahía de Buenaventura con unidades de guardacostas y por los esteros con unidades de infantería de marina, apoyando la búsqueda del señor Leona Rentería, quien hasta el momento se encuentra desaparecido. Estamos con todos nuestros medios, inclusive aéreos, tratando de localizar a estas personas que se llevaron ilegalmente retenida al señor Leona Rentería. Tras este hecho, se trabaja para establecer que el grupo es el que delinque bajo la modalidad de asalto a las embarcaciones en la zona fluvial y marítima en la región. Podemos pensar que puede ser un grupo dedicado a extorsión al sector del gremio pesquero, porque estas personas se encontraban en una faena de pesca, iban ingresando y al parecer en el sector de limones se les fue hurtado un material de pesca y fue llevado esta persona en contra de su voluntad hacia el sector desconocido. A estos sectores, sobre la bahía, específicamente sobre los ríos Dagua, el río Anchicaya y Raposo, se está enfocando todos nuestros esfuerzos de búsqueda. Invitamos a la comunidad a denunciar estos actos y todos los actos que vayan en contra de la paz, la tranquilidad y el bienestar de la población bonaverense. Como se recuerda en este mismo hecho, el resto de los compañeros de Eric Lona Rentería fueron despojados con intimidación de arma de fuego en sus pertenencias, al igual que el producto de pesca que llegarían a comercializar a Buenaventura.